¡Muy buenas a todos chicos y hasta les estáis! Aquí Destino y estamos haciendo pues una pequeña prueba de cómo se verá el Pokémon Sailor 1 cuando lo grabemos y bueno vamos a ver qué tal estamos poniendo la mano, cómo está y claro, es lo que tiene que decir solo se va a poder ver la pantalla de... ¿no puedo ver los controles? vale, esto es lo malo, o sea, solo podremos ver la pantalla de arriba ahí enfócate vamos a probar un poquito en general, que quiero ver cómo se verán las primeras pruebas y si os convence esta pues ya la dejo joder, no me sale ninguno que quiero probarlo piqui pek vale esto es lo máximo que puedo hacer para que se conserve la calidad por decirlo de alguna manera vale bueno, ahora no está mal no hay nada más que hacer voy a probar otro Pokémon más eh, he oído algo señor ¿por qué me falta cuánto más combate he hecho? vale, esto ya lo sabía yo venga, vamos a hacer un combate más ¡Yungos! bueno, pues por ahora se ve bien, ¿no? bien, me gusta vale, pues vamos a finalizar esto y quería deciros una cosa estoy grabando ahora o sea, estáis viendo que estoy grabando pues mejor que en otras veces es decir, no estimo jugando en ningún tipo de movimiento ni nada y quería deciros que esto es gracias a una cosa que me he comprado que de hecho si queréis grabar en 3DS pues también os lo recomiendo que es el a ver, me voy a ajustar un poquito esto así, vale, ahora creo yo creo que lo dejaría así vale, y es una cosilla que viene con el Kitty Karu Suprising que también sale para la 3DS que es un juego que si lo compráis os viene con un soporte que es el que estoy utilizando y gracias a ese soporte pues puedes dejar la consola encima de ella y tranquilos que tiene antideslizante es decir, no se va a mover puedes jugar con ella y este es el método de grabación o sea, se lo vi a lo he visto en diferentes maneras de cómo simular la capturadora y la verdad es que no es exactamente la misma calidad pero dentro de lo que cabe pues sí que considero que se ve bien así que bueno espero que os haya gustado y nos veremos en Sol y Luna cuando empiece la serie y también las demás series de 3DS como Monster Hunter ya volverán así que si no he grabado más Monster Hunter aparte de porque se acabó la serie es porque no quería grabar más de este tipo hasta que encontré algo mejor no es capturadora pero bueno al menos algo mejor así que muy buenas y hasta la próxima